Muchas gracias, buenas noches. Por única vez y sin que sirva de precedente, voy a dejar de lado lo del humor y voy a hacer algo que realmente tiene méritos artísticos más allá de eso. Voy a dar un concierto de violín que no lo van a olvidar mientras vivan. A mí el violín, pero en mi familia han sido todos muy tocones y yo... Un hermano de mi padre murió por el violín. Ya tuvo un conato de muerte en el año 54. Estaba tocando la danza del fuego y se le quemaron las cejas y si no nos damos prisa con un sifón se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión y dijo su madre, ¿Toca algo, José Ramón? Lo que son las madres, ¿no? Por cierto, que había una gorda allí que armó un escándalo. Empezó a mí que no me toque, que le rompo la cara, porque yo soy muy decente y muy limpia y lo del sargento fue un accidente. El accidente se llama Carlitos, está así. La cuestión es que mi tío tocó el vals de las olas y hace una hora que había comido se le cortó la digestión y murió. Yo interpreto música moderna. En primer lugar voy a tocar una balada beat, que es el último grito en los Estados Unidos. No está hecho ni el disco, con eso digo todo. Está hecho el agujero, pero lo de alrededor no. El título de la balada es el siguiente. Deja que el autobús de las 8.45 pase por casa de James a ver si están Johnny y Patsy con los niños en el jardín para después hacer picnic con los Williams. Este es el título en americano. La traducción al español o al inglés sería Jet Wolf. Es que con los idiomas pasa como con la moneda, que al cambio se reduce. Y ahora presten atención porque esto sí que es... Me entran hasta nervios de la... La madre que me parece que me lo ha dejado en el... Pues como me lo haya dejado donde he estado almorzando, es un restaurante que todo lo que se queda encima de la mesa lo pican para hacer albóndiga. Con permiso, va a llamar a mi casa a ver si me lo ha dejado allí. Y me lo traen. Esto de la memoria es una cosa de familia. Mi hermana cuando tenía cuatro niños dice pero si no me he casado. Y mi abuelo fue al buceo arqueológico, se sentó, se le olvidó ir a casa y allí está. Le han puesto un cartel que pone momia. Oye, mi amor, yo no habré dejado un violín encima de tu cama. Sí, mi vida, sí, tesoro, sí, reina, sí, amor mío, sí, corazón, sí, cielo. Es la criada esta. Hay que tratarlas bien porque están difíciles. Y es más bestia. Clava los clavos con la frente. Y los arranca con los dientes. Y dice, cuando vamos al cine, mi novio llora mucho porque es muy semental. Dime, sí. Pues un violín, una cosa larga de madera con pelos. Eso es una brocha, imbécil. Y no está mi tía Rosario, que se ponga. Mi tía Rosario es una solterona. Cuando nació le dijeron al padre, ha tenido esto una soltera. Y la gana es que tiene de casarse a todas las bodas va. Se sienta atrás y cuando dice el cura, quiere por esposo a este, dice ella, si no lo quiere pa' mí. La llamamos la espontánea. Se pasa la vida en la puerta de la iglesia. Quiero una oportunidad, quiero una oportunidad. Y está de gorda. Llega a casa, se suelta la faja, la toca contra la pared. Porque no se desnuda, se desparrama. Y qué ganas tiene de un novio. Un día vamos por la calle y nos salieron unos con unas navajas. La metieron en un portal. Dije, a esta la violamos. Digo yo, ¿cómo que la vais a violar? Dice, tú cállate bocaza. Dice, Rosario, ¿yo no me habré dejado un violín encima de tu cama? Sí, a ver si lo encuentras. No ha encontrado un novio, va a encontrar un violín. Y fea. Un día se perdió, fuimos a la comisaría con una foto, la miró el comisario y dijo, ¿de verdad la quieren encontrar? Dime, sí. Sí. ¿Y no lo tendrá la abuela? Que se ponga la abuela, anda. Mi abuela es otra solterona. ¡Ja, ja, ja! Y sorda, pero sorda, ¿eh? Cuando la guerra cayó una bomba en casa, se le doy los escombros, dijo, no deis portazos. Y el día que explotó el butano que salió con una copa, ¡champán, champán! Se le pasa el día pegada a la radio llorando, venga a llorar con las novelas esas de la radio, y hace que no funciona la radio otro mes. Pero no se lo decimos, como llora con tanta ilusión... Abuela, ¿te ha visto mi violín? ¡Que se ha visto el violín! Se le llama de Berlín, dice, ¡Abuela! ¡Abuela! Nada, no soy Adela, ya colgamos. Bueno, lo siento, no puedo tocar el violín, pero de cualquier manera me hubiera gustado tanto darles este concierto. Ahora, les quiero contar qué cosas le pasan a uno. Ay, no, perdón, voy a hacer una llamada. Ahora, aprovechando que tengo el teléfono, resulta que tengo un amigo. Que tiene... El abuelo, el abuelo... Tiene una Vespa. Tiene 86 años, ya. Y con la Vespa, y la gorrita. Y va por una carretera. Y había un letrero que ponía, ¡Bache peligroso! Y no yo pase saleroso. Le voy a dar el pésame. Que no sé si voy a poder, porque... Me entiendo. Voy a poner cara de pésame. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ramón, oye, que me he enterado de lo de tu abuelo. Y digo... Y digo, voy a llamarle para darte el pésame. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido? ¿Sí? ¿Y se ha hecho mucho? ¿A qué hora es? ¿Sí? ¿Y tú vas ahí? Y yo también. Nada, que te acompañe el sentimiento. Que te acompañe... No, es nervioso. No, es nervioso. ¿Cómo me voy a alegrar, hombre? Así que le dio un paso saleroso. Bueno, que lo siento, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós. No somos nadie. No somos nadie. Bueno, buenas noches. Hasta otro día. Ay. Ay. Ay.